Hola que tal mis toritos, los saludo a Chuyo Toro Almada A mi me conocen como el cirujano plástico de confianza El único que no usa anestesia ni bisturí para cambiar tu físico Aquí a base de trabajo duro, dedicación, constancia, los resultados Tu los vas a notar solitos Ustedes ya me ven ya sudado, me ven ya pompeado Es porque acabo de hacer el entrenamiento de pecho que ustedes están por hacer Hoy les tengo preparado una rutina de pecho con mancuernas y con tu propio cuerpo Pero antes de que rezongues y vayas a quitar este video y me digas Chuyo es que yo no tengo mancuernas En este momento ve corriendo a tu lavandería y agarra dos botellas de jabón Te lo aseguro que con estas dos botellas de jabón te voy a hacer sufrir, te voy a hacer sudar pero bonito Esta rutina escuchen bien es para todo tipo de personas, es para hombres y es para mujeres Presten mucha atención, estos son los pesos que yo recomiendo Si eres principiante o si eres mujer te voy a recomendar una mancuerna de 5 libras Si eres una persona de nivel intermedio te voy a recomendar que uses un par de mancuernas de 10 libras Y si ya eres avanzado te voy a recomendar que uses un par de mancuernas de 15 libras Estas son las que yo usé durante todo el entrenamiento Al principio vas a pensar que es una broma pero confía en mi Vas a sufrir, vas a llorar pero al final me lo vas a agradecer Así es como vamos a estar trabajando Vamos a trabajar durante 55 segundos y 5 de descanso Van a ser 6 ejercicios en total Al terminar los primeros 6 ejercicios vamos a descansar 1 minuto y luego vamos a volver a hacer esos mismos 6 ejercicios Si tu eres principiante con una sola vuelta es más que suficiente Si tu eres intermedio o avanzado es un requisito que tienes que hacer 2 vueltas y si te atreves te reto a hacer una tercera Bueno mis toritos ya les explique como va a funcionar esta rutina Ya no hay vuelta atrás ya ahí gastaste aquí y es hora de lo bueno Es hora de que truene lo que te haga que trunar Si dejas las cosas a medias no te va a funcionar Y a quien engañas a ti mismo Ya estamos listos empezamos en 3 segundos 2, 2, 1 Bien, empezamos con un press normal Luego con una cuerda junta Este tipo de rutinas son para todo tipo de personas Si ya subiste de nivel Pues le vas a subir el peso O vas a aumentar las repeticiones por minuto El que pueda Puede ir más rápido que yo El que pueda ir a mi ritmo Adelante Es muy importante Respirar por la nariz Y soltar por la boca Al principio esta rutina va a parecer inofensiva Vas a decir ¿Qué? ¿Tan poquito peso? Nah Pero acuérdate de mi Como te va a quemar todo Venga Vamos 15 segundos Venga Que truenen los pechitos el día de hoy Nos paramos En 3 segundos Empezamos el siguiente Tiempo Al centro Arriba Al centro Abajo Al centro Arriba Al centro Abajo Aquí vamos a estar trabajando el pecho Nuestra mente Nuestra mente Y nuestro enfoque Está en el pecho Estar pensando en cada repetición que hacemos De nada sirve Estar viendo el techo Estar mal estirando tus brazos Al de cada repetición Al de cada repetición Tiempo Pasamos a cruces Subimos en 3 segundos Y bajamos 1, 2, 3 Bajamos 1, 2, 3 Bajamos 1, 2, 3 Bajamos 1, 2, 3 Bajamos Toda Vamos La concentración está en el pechito Venga Que truene macizo 3 1, 2, 3 Yo me voy a encargar que estas mencuerdas de 15 libras Al final de la rutina aparezcan de 100 libras Vamos No pares Si duele Descansamos No sueltan las mencuerdas Y seguimos 1, 2, 3 Vamos para arriba 1 más 1, 2, 3 Jala Nos venimos a acostar Vamos por el ejercicio número 3 Venga Allá revertido Venga Yo lo estoy haciendo sobre una banca para que me vean Pero ustedes perfectamente lo pueden hacer en el piso Venga Las manos Las palmas de mis manos siempre volviendo hacia mi Vamos Métale turbo Métale Que cada repetición cuente Vamos Vamos Ustedes pueden Soltamos Estiramos Y seguimos 5 segundos 5 segundos Tiempo Tiempo Siguiente ejercicio aquí mismo Acostados Vuelta al mundo Tiempo Y giramos Tocamos aquí Y tocamos acá arriba Tocamos aquí en el centro Arriba Procure Procure ya un ritmo Y tratar de no parar Venga Si no duela no sirve Hagamos que este tiempo invertí en un puente Crezcamos con el dolor Venga chuli Venga Somos todos unos payasos Vamos a empezar con todo Su transformación Yo los voy a enseñar a encontrar esa mejor versión que ustedes no conocían Para esa bestia Que iba dentro de ustedes Que la tenían apagada Venga Nos vamos al piso Y hacemos el último ejercicio Dale Aquí nos quedamos En posición de juego Sin que el pecho Toque el piso No sé si me vean Voy a poner más para atrás Venga Aguante No vean el dolor No vean el tiempo Prohibido Porque pasa adentro Dale Sígueme Vamos Lo puse al último Porque sabía que iba a ser el más difícil Es el último ejercicio Vamos a descansar un minuto Y lo vamos a repetir Los mismos seis ejercicios Vamos Diez segundos Vamos Vamos Cinco segundos Tres Dos Uno Venga Eso Hemos terminado la primera vuelta A la bestia Ya está tronando Ya sentimos un Ah Un fuego dentro de nosotros No tarda en encenderse las armas de fuego aquí O que lleguen los bomberos Venga Descansamos por un minuto Nos volvemos a acomodar Estiramos un poquito Y va a quedar una vuelta más Si tú eres principiante Y piensas que con esta vuelta Ya fue suficiente De verdad Has terminado Pero si tú eres intermedio O avanzado Tu responsabilidad Es terminar lo que empezaste Acuérdense Los principiantes Todo a su tiempo Despacio Para empezar a correr Hay que empezar caminando Y gateando Y gateando Vamos En diez segundos empezamos Aprovechamos para estirar Hidratarnos Y empezamos en tres segundos Dos Uno Tiempo Abrimos Juntamos Abrimos Juntamos Una vuelta más Que usted depende Si se cansan O no se cansan Que usted depende Si funciona el ejercicio O no funciona Si le aflojeas De nada te sirvió De nada te sirvió este tiempo invertido en mi video Pero si das tu 110% Te lo juro Que cada repetición Contó Si tenías ganas de soltarla Y dijiste Puro nada Y haces dos Tres Cuatro repeticiones más Créeme Que vas a notar Un resultado más rápido Que todos Pero si cada vez Que te duele Las sueltas Nunca vas a notar cambio Y nunca vas a agarrar resistencia Dos Tres Dos Uno Abajo Arriba Venga Empuje La variación Vamos Al centro Arriba El centro Abajo Centro Arriba Abajo Centro Arriba Centro Abajo Que truene el pechito Venga Vamos Centro Arriba Centro Abajo Si no truena No sirve No sirve Venga No lo voy a soltar Yo puedo Yo quiero Y lo lograré Eso vamos a repetir Cada vez que no podamos más Vamos Centro Arriba Centro Abajo Centro Arriba Centro Abajo Bestia 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 Loco Tres Dos Uno Venga Cruces Bajamos Tres segundos para subir Uno Dos Tres Bajamos Uno Dos Tres Bajamos Venga Venga Concéntrense en el pecho Conecten su mente Con el pecho Y van a sentir el dolor No importa si tus mancuernas son de 10 De 15 De 5 Más vale hacer las letras Con buena técnica Cada repetición va a contar Mi mente me dice Suéltala chuy Suéltala Pero mi mente no me controla Yo controlo mi mente Uno Dos Tres Bajamos Uno Dos Tres Bajamos Venga Una más Una más Uno Tres Bajamos Ay a la bestia Vamos para abajo Arriba aquí Otra Vamos Ya duele todo Ya quema todo Ya abrieron la llave Parece que está lloviendo Dentro del gimnasio Pero somos nosotros mismos Subando pecados mortales Espero que se vea bien esta toma Respirando Respirando Por la nariz Soltamos cuando bajamos Y agarramos a él cuando subimos Vamos 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 Yo puedo Lo quiero Lo lograré Tiempo Descansamos cinco segundos Y damos con la vuelta al mundo Sale A la bestia Güey Muere Doloroso Pero sabroso Nadie nos trae Aquí la fuerza Ustedes están aquí Por algo Están buscando un cambio Están buscando la mejor versión De ustedes mismos Y felicidades Si es tu primer día Si es tu primera semana Si es tu primer mes O si llevas en estos años Felicidades Esto no es magia Aquí ves resultados rápidos Todo toma tiempo Paciencia Constancia Disciplina Vamos 8 y 5 segundos más Y ahorita vamos al piso Vámonos al piso Aquí nos quedamos Lo más abajo que podamos Sin que el pecho No quede el piso Alba Póngalo Vamos Tú puedes también Venga Estamos en este dolor juntos Tú no estás solo Estamos sufriendo juntos Tú y yo Y unos cuantos alrededor del mundo Venga Venga Fíjame los audífonos Que me están ataratando Vamos No se les olvide Ponerle like a mi video Suscribirse Dejar un comentario Venga Venga Oye Tiempo Tiempo Ah La bestia Ah Agárame Para los que piensan Que ya terminamos El entrenamiento Aún no se vayan Queda un extra Queda un pilón Queda una toro sorpresa No son burpees Si están pensando Que son burpees No son Son lagartijas Las vamos a hacer aquí Búsquense un sillón En su casa O una parte alta Una silla Y vamos a hacer Estas Lagartijas Con las manos elevadas Esta actividad Va a durar Un minuto y medio Prohibido parar Y tenemos que dejar Todo en ese último ejercicio Y empezamos en tres segundos Dos Uno Vale Un minuto y medio A durar esta Actividad Este ejercicio Venga Venga Señora Bravo Chuy Vamos a quitar Esta cadenita Que me andes con mano Que el pecho Toque Subimos Vamos Noveno en el otro Y es lo último Vamos a dejar Todo en el cuerpo Entra en el pecho Noveno en el otro Hagamos que el tiempo cuente Vámonos Sabroso Venga No importa que bajemos la velocidad Que chistes no paran Bueno Vamos 25 segundos Vamos No pares que te estoy viendo Vamos 20 segundos 10 Vamos Vete el turbo 3 2 1 3 2 Eso Vamos aplaudiendo Nos merecemos un aplauso Hemos terminado este maravilloso entrenamiento del pecho Es muy importante que siempre celebremos nuestros pequeños logros de día a día Porque si tú no te aplaudes Nadie más te va a aplaudir Güey Apenas puedo aplaudir Están quemando mis pechos Me siento poderoso Yo sé que tú también que me estás viendo allá Te sientes poderoso Felicidades Vente para acá Te voy a pegar una estrellita en la frente Bien merecido Bien merecido Torito Yo prometo no rendirme Yo prometo no parar de subir videos Pero ustedes también apóyenme Ustedes apóyenme compartiendo estos videos Por medio de las redes sociales Ayúdame a compartirlo En tu Facebook En tu Whatsapp En tu Instagram Te va a tomar dos minutos Y así me pagas Y esa acción de compartirme Yo te la voy a agradecer Con todo el alma Y a mí me vas a motivar Para seguir haciendo esto Y no parar Bueno mi gente Antes de irnos Hay que hacer la prueba del toro Para ver si entrenaron al 110% Nos venimos al piso Nos acostamos Abrimos las manos Y respiramos 3 segundos Y al levantarnos Tenemos que dejar la silueta De un toro Marcado en el piso Y se la dejaste Felicidades Entrenaste al 110% Cuando quieran Los espero en mi gimnasio En Navajoa Sonora Para mí va a ser un placer Hacerlo sufrir Hacerlo sudar en persona Ánimo Se despide Su cirujano plástico de confianza Un beso Gracias por apoyarme ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.